Porque de Él y por Él, para Él son todas las cosas Porque de Él y por Él, para Él son todas las cosas A Él la gloria, a Él la gloria, a Él la gloria Para siempre amé Cuán profundas riquezas, el saber y conocer de Dios Cuán insondables sus juicios y sus caminos A Él la gloria, a Él la gloria A Él la gloria, para siempre amé A Él la gloria, a Él la gloria A Él la gloria, para siempre amé Amén 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video